Cómo decirle al corazón, cómo decirle al corazón Que si no estás yo no voy, que si no estás yo no voy Bebé, te quiero conmigo hasta el amanecer Ya tú sabes bien que es lo que me gusta hacer Contigo hasta el amanecer Te llevo a la luna, qué placer Te tienen envidia por doquier Nadie se compara a tu nivel Eres la galaxia y me tienes a tus pies Es que esa boquita con sabor a miel Te tienen envidia por doquier Nadie se compara a tu nivel Eres la galaxia y me tienes a tus pies Es que esa boquita con sabor a miel Nena, nena, acuéstate Quiero hablar con vos hasta el amanecer Y lo que tú quieras, mami, estoy a tu merced Cuando quieras, encuéntrame Saboreando cada parte de tu cuerpo Que contigo no recuerdo el sufrimiento En la noche, alocado y sin aliento Pensando en vos y escribiendo lo que siento Mami, ya no sé qué más tú quieres Puesto para vos de sábado a viernes De sábado a viernes Te tienen envidia por doquier Nadie se compara a tu nivel Eres la galaxia y me tienes a tus pies Es que esa boquita con sabor a miel Te tienen envidia por doquier Nadie se compara a tu nivel Eres la galaxia y me tienes a tus pies Es que esa boquita con sabor a miel Te tienen envidia por doquier Nadie se compara a tu nivel Eres la galaxia y me tienes a tus pies Es que esa boquita con sabor a miel ¡Gracias por ver el video!